Para la encantadora Magdalena Hernández en Rago Largo Y en la subía Jaime Hernández y Daniel Vergara Amigos Barraneros ¡Familia Arita Pérez! ¡La unión hace la fuerza! ¡Familia Arita Pérez! ¡Familia Arita Pérez! ¡Familia Arita Pérez! ¡Familia Arita Pérez! ¡Gracias! 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 ¡Raúl Hernández! ¡Se escuchan rumores de fiesta! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Casique Sabanero! ¡Viejo Toro! ¡Casique Sabanero!